La reserva de la UCB celebró frente al cuadro santo y es que se va acostumbrando a sumar de a tres. Roli Díaz destaca el trabajo en equipo. También nos pasó lo mismo y a veces al final uno piensa que no lo gana, pero empujando, empujando, metiendo, hemos podido sacar adelante estos seis puntos. Sí, aparte que los rivales eran duros porque en reserva ellos están arriba, por Huancayo está como que tercero y San Martín está cuarto, y nosotros hemos demostrado que podemos también ganar a los de arriba. El joven elemento, si bien aplaude lo que va consiguiendo el grupo de Marcelo Astejiano, confiesa que el arco se le ha cerrado, pero confía que este momento es pasajero. Un poco enojado porque no hago goles desde hace un tiempo, pero ya con paciencia van a llegar. La escuadra retomó sus labores convencida que será peligrosa frente a Sporting Cristal. Sí, si no se puede ganar hay que empatar, pero nosotros vamos siempre con la idea de ganar.